Hola a todos y si habéis hecho el lío de hoy, bienvenida a la decimoprimera parte, creo, de Sky Island Las islas de Junara, supervivencia en el cielo, como lo queráis llamar Vale, bueno, perdimos el gato, una pérdida lamentable, pero bueno Está pensando, acordado del último enigma, bueno, he hecho esto, no sé si lo dije, creo que sí He visto... ¿dónde está el...? ¿Este era? Esto, la bandera roja, no sé qué, no sé cuánto Allí creo que ya estuvimos, que fue donde nos dieron, si no me acuerdo mal Este, a ver Este, Rilder by Rilder, coming soon, próximamente To a download en una descarga próxima a ti No sé qué significa exactamente eso, pero si os acordáis En... en el castillo debajo No sé si de aquí se verá ¿Veis allí al fondo aquellas dos cositas? ¿Veis que hay varias? Hay un montón de bolitas Deduzco que puede ser que debajo del castillo haya algo De todas formas Esto, ¿cómo va? Ahí cocinándose De todas formas Vamos a ir con cuidado Vamos a investigar el castillo, que no terminamos de verlo entero Que no vimos... Acordáis que había una segunda planta Que no vimos y tal Vale, pues eso Eso ahí Esto aquí No, eso ahí no Eso aquí Vale, voy a soltar cosas Tengo que hacer los de estos Como todavía no acabo en la casa Pues... Me da cosas Me... Ay... Vamos a ver No es que me da cosas Me da pereza Para ser exactos Vale, vamos a soltar el pez La caña El catu Esto lo pongo aquí Esto lo suelto Patatas envenenadas No las quiero Tenemos un montón de hierro ya Para el monumento no hace falta Así que voy a hacer herramientas de hierro Y no sé por qué cojo esto de aquí Cuando allí tendría algunos lingotes Exactamente Que tonto soy Vale Vale, vale, vale Dejadme que piense Voy a hacer también los cubos Porque hay un montón de... Ya os dije que habíamos... Ahora mismo que estoy ofuscado en ver las islas ¿Vale? O sea, miraré tranquilamente Lo que viene siendo el foro Donde están Todas las... Los desafíos y todo Y un día Dedicaré varios vídeos Uy, espérate que no lo he hecho bien Dedicaré varios vídeos a eso ¿Vale? Así que no os preocupéis Más cosas Voy a grabar seguramente unos pocos seguidos Así que Puede que se corten los vídeos Sin... Sin aviso ¿Vale? Si se cortan No os preocupéis Porque habrá más ¿Vale? Que no significa Que lo haya dejado O que se haya jodido Ni... No Simplemente Que lo intentaré poner en trabajo De unos 25 minutos Más o menos Que si no Luego se me hace muy grande Y no puedo Y tarda mucho en subir Si no puedo subir varios vídeos al día Y como sé que os gusta Que suba varios vídeos al día Pues eso Y dicho esto Vamos a hacer otra espada Así que vamos a hacer otra espada Me acuerdo Que en aquel sitio En el castillo La cosa estaba jodida Podría por ejemplo Hacerme Llevarme una de las armas tochas Que tengo Un momento que mire Bueno aquí armas tochas No hay Arriba Downbreaker Tiene irrompible 3 Irrompible 5 El arco Me lo voy a dejar aquí El espador Me lo voy a guardar O sea Ese no lo gasto yo Mira esta es más cutre Si ya me la puedo llevar ¿Vale? Voy a soltar esto Eso ahí no va Mi móvil saluda Carbón Que no tenga antorcha 10 por 4 43 43 43 Y 12 Yo creo que con esto tiramos Si Perfecto Pues dejamos el carbón Me llevo la madera Comida ¿Cuánta llevo? De sobra Y nos vamos Nos vamos En cuanto Un momento Ok Un segundo Aquí no habrá alguna otra cosa Interesante Nunca he visto tantos encantamientos Che eso El problema Bueno El problema Esto no tiene problema ¿Vale? Es un cacho de De espadote De De apagar Vámonos ¿Vale? Pero que Los encantamientos Son un huevo Pero un huevo Si Son un huevo de encantamiento Pero solamente dan uno Pero bueno Pues no Me parece que nos vamos ya Si Voy a soltar La dinamita La dinamita La pólvora Y nos vamos Lo dicho Que se cortará De repente No os preocupéis Ni os asustéis Uy Que casi me caigo Ni nada Vamos a Mira Veis que hay un montón De cositas debajo Tiene una pinta de estar lleno De bicho Que te caga Vamos a intentar Seguir los enigmas Que aunque podamos ir A nuestra bola Por qué se Le dan un toque De Le dan un poco De orden A esto Vale Mira Y hay otra Islita de esa Vale No he cogido Que tonto soy Que tonto soy Vamos a coger madera Que no he cogido Y esto estaba lleno De spawn Creo Mira Hablando de spawn Lo vamos a hacer así Vamos a quitar Los bloques clave Madre mía Que bueno soy No Hay aquí más Habrá aquí Uno en medio O no No Vale Aquí no hay ahora mismo nada Aparte de lo De lo que ya hubiera Coño Un silverfish Me cago en su padre Hostias Hostias Vale Que no va a andar cónico Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Inteligente Voy a impedir Que puedan pasar Los malos Vale Esto va a ser Mi punto De Defensa Y esto Lo voy a tapar También Y así Ante el mínimo Ante el mínimo Problema Pues yo me subo aquí ¿Cómo lo vais? Yo lo voy a ver Y si no os gusta Pues lo siento Estoy haciendo yo el mapa No quiero sorpresa No quiero más sorpresa De la cuenta Me aclimato Esta zona Y a los silverfish Macho Que cabrones Esto no le afecta Al agua ¿No? Me ve un montón Es que dan Un poco de grima ¿No? Ahí No sé Vale O sea que eso Eran Silverfish Cabroncete Como que me gustaría Matar eso Antes de hacer nada Ahora que lo pienso Bueno aquí Que dejé Voy a llevar esto Que da luz Aquí no hay nadie Voy a llevar la mesa De crafteo Y creo que ya está ¿No? Porque el resto El pico a lo mejor No, el pico no pasó Venga, vamos Venga Que se está haciendo Sin miedo Venga, vení Uy Suto Coño Lo que menos quiero Hostias, no Uf Lo que menos quiero ahora Vale Porque me van a dar un viaje Esto Con la clave de encantar Y me van a mandar A Mordor Lo sabéis ¿No? La cama Por Dios Duerme 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 rápido No Me cago en Uf Como me la he jugado aquí Hostias Aquí demasiada gente Me van a matar Con la tontería Me van a matar No tengo una cosa Que yo no Piernas Rápidas Echa esto Vale Bueno, poco a poco Puedo matarlo Eso no es problema Echa eso, tío Concentración de Ajá El problema es que he perdido Mi cama allí O sea, he perdido Cuanto saca Cuanto los mate La recupero Pero Eh Habéis visto el espango, ¿no? Están los resulones Esto Oye No, toma viento Anda Ostras, claro Que no puedo poner luz Ay Paciencia Tengo que tener, macho Lo que moriría Hola Si estará allá al fondo Y lo habré visto, ¿sabes? O sea Que tampoco es Vale Quiero bronca Una puta Lo de no poder No poder dormir No sé Me gustaría Vaya Hay problema Que mientras más tiempo Echa aquí Más bichos Spawnean Vamos a hacer una cosa Hostias Es que me he venido sin madera, tío Que es lo más Eh Ahí hay un cofre Que no sé Ni siquiera Si hay abierto Como no subáis más Ahí hay otro Spawne De bicho Hostias ¿Dónde viene esa flecha? Que vale Esto está muy jodido, ¿eh? Eh ¿Dónde ha salido? Vamos a salir Coño No es nada de seguro esto No sé cómo hacerlo La verdad Uy Uy, paliarla Uy, paliarla Luka Ay A ver ¿Cómo lo hacemos? Ocho Igual la casa ilumina Vale Che Vale ¿Aquí quiere venir yo? Vamos a poner luz ¿Ves? Un creeperito, tío Cabrones Están los bichos aquí Spawneando Por dentro Y yo me acojono Porque no sé dónde están Realmente Y yo se ha mentido Si los matara rápido El problema es que eso No los puedo matar rápido No se ha movido ¿Me cago en el juego? Venga Aquí tranquilamente cayendo Vale Tú, vamos Vale, 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 vale Duerme por dios La araña Me va a dar Vale Por fin ¿Vale? Ah, solamente están los bichos de dios Bueno, y los que hayan respawneado Claro Vale Coño, qué susto me ha dado la araña esta ¿Eh? ¿Y esta aquí? Vale, importante que no explote la cama Lo digo por el creeper Uy Eso que yo necesito ahora Flecha Joder, dos creepers Me cago en su padre Uf Mira, experiencia Bien Así que vienen más Escucho como sabía que venían los creepers Vale A arreglar el problema Vale, calma, calma, calma Recuerda cosas del suelo Y ya seguí matando bichitos Macho Es que llevan armaduras, tío Y no hay quien los mate A ver Aquí vi antes yo un Otro spawn, ¿no? Coño Espérate Uy Vale, está Ahí El problema de estos tíos es que como me peguen con el arma No me jodas No me jodas No me jodas, ¿eh? ¿No hay alquero? Vale Si no hay alquero no hay problema Mucha en tu tío Ahí sí hay un arquero Bien Bien Vale Venga, 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 venga Vale Vale Vamos quitando de en medio Me cago en tu padre Oh, que dribbling Muere Oh, 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 oh Uf Oh, oh O sea, eso ha sido muy arriesgado Hay que quitar esto de aquí Lo que yo necesito es morirme Porque estoy atrapado O enredado en una lata Vale Madre mía, tío Es que no me da tiempo a matarlo Son... Aguantan tanto por la armadura Es que no me da tiempo, tío ¿Ves? Ya salió otro Venga, 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 venga Bien Vale, ya no hay más spawn De esto O sea que Vamos a matarlo Coño, que susto me ha dado Bien Vale Come, Lucas Otro Vale Madre mía Chico Madre mía Vamos a dar una vuelta más Y terminamos de matar bichos Toma Toma Hay cuatro esto Y ahora lo leo A ver Hey, diario de Torón 1 ¿Os acordáis que vimos al 2? Vamos a ver qué dice este hombre Ay Vale Estoy aquí Llevo aquí metido en el castillo Un día For over a day now O más Ahora llevo más de un día O algo así Necesito comida Estoy sin comida, vamos Y ellos me encontrarán pronto No sé qué es lo que tengo que hacer Mmm Yo creo O yo pensaría I will think Pensa 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 Pensaré mientras como Y tengo mucha hambre ahora Ha Tengo una idea Si yo solo pudiera Encontrar un Spot in the world to break De esto en la En la muralla para romper, ¿no? Como una zona en la muralla para romper Sin Desactivar Ninguna de esos Creepy Crawlers Creepy Creepy Algo así como asustadizo, ¿no? No sé O Bueno Podría tener una opción de salir Especialmente Ahora Desde que tengo esta poción de volar Sí Creo que yo Podría llegar Dar con la cabeza En la isla de la montaña Isla de la montaña ¿Qué isla de la montaña? ¿Hay tanta isla? Ay, un segundo Disculpa Que estoy un poco con la oreja, macho Y no ves Bueno Vamos a seguir desactivando Cacharros Perfecto Espérate Oh, 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 oh Uf, 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 uf Dios, qué miedo Que susto Creo que tenés algo de atrás Venga Vale Cheto, tío Es que te viene un Creepy ahí Sin avisar Eh Madera O sea, madera Lana Mada pasión Vale Y si voy a la segunda planta Porque aquí abajo me da miedo Si os soy sincero Mira, tengo tierra Que la puedo usar Vale Vamos a subir Madre mía Madre mía Qué jodido es esto, macho Dame esto Vale Por aquí Macho Ahora Perfecto Vale Eso lo habíamos cerrado Vamos a la segunda planta Y ya desde aquí Pues bajamos Creo que va a ser mejor Mucho mejor Ay, a ver Disculpa Vale Un momento Que vuelva Está haciendo la cosa De otra forma Me parece que voy a tener que cortar No sé cuánto llevo Esa es la putada Pero no Que no esté muy desestabilizado Así que lo caos Que corto aquí Ah, hombre Ah, hombre Tapo Macho Vale Esto es lo que yo quiero Uy Y ahí hay un cofre Ahí hay un cofre Que podría ser interesante Cogerlo Vale Vamos a sacar las arañas, tío Aquí voy a buscar En cogerme Madre mía Cuántas hay Vale Bueno, poco a poco Vamos muriendo, ¿no? Eh Eh Me cago en tu padre Mira A lo loco Vale Artefacto Castercruiser Ah, lo vi Un momento Joder, macho Y hay un esqueleto Que viene Pues nada La gorda Opa, acá Vale Aquello que es Zombies Te está pegando En la nuca Este, ¿sabes? ¿No tengo más espada? Mejor No me apetece Gastar la espada Para romper La telaraña Muere Vale Joder, si es que hay otro Un momento Porque No veas lo difícil que es Ahora Eh Vamos a mirar esto Tanta, eh Oh, es un casco Mola Irrompible Prote... Oh, protección contra explosiones Mola Uy, además voy sin casco Perfecto Toma Toma Eso pasa de mí Macho Era el taco de cansino ¿Lo sabían? Venga Venga, hombre Y este Vale Por fin Vale, aquí arriba ni nada, ¿no? Bueno, está la chimenea y todo esto Esto cae Coción de regeneración Mola Otra esmeralda Y ahora sí que no Que... Eh Eh Que nos humo, eh Uy Me deja algo más por aquí Creo que no Escucha que huele a la antorcha esa Las lámparas Antorcha Yo también ¡Ey! Un cofre Vale, un momento Un momento Suelta el gordo Vale La espada La espada La espada Que suelto Que suelto Que suelto Que suelto Esto Que se está haciendo de noche Y como que no quiero, ¿sabes? Ja Duerme Bien Vale, pues el castillo Lo hemos asaltado Vistoriosamente Perfecto Voy a hacer una cosa corta aquí Que tengo que acortar Y luego En los siguientes vídeos Vamos a ir debajo del castillo Que ya hemos visto Que hay un montón de estructuras Que seguramente Tendrán misterios Y putadas Sobre todo Putadas Eso lo he abierto Ese cofre lo he abierto Un momento Un arco Pues me lo llevo Y semillas Vines Y más Vines Vines y directes Tontoso Vale Para abajo Vale Lo que sí que me gustaría Para esto Es tener Porque para ahí Entre las islitas De ahí abajo Voy a necesitar piedras Y para no morirme Voy a ir a casa Voy a soltar cosas Que llevo esto lleno Y ya entonces Me lo monto bien Para ir al sitio este Vale Vamos al sitio este A la parte de abajo del castillo Que seguro Vamos No lo he visto Pero estoy convencido De que Encontraremos Algo interesante Espero Vaya Porque Chungo tiene que ser Vamos para casita Que gracioso está todo Con Todos los Los puentecitos Que voy poniendo Entre las islas Me deja la cama Allá atrás Ahora me Ahora me he dado cuenta Macho Voy a coger más lana ¿Cuántas tengo? Tres Me hago otra cama Hay que tener cama Gente Hay que tener camas Anda que no nos quedan Islas por ver Dios que me gusta este sitio Vale A ver Bueno pues ahora Si que si Esto lo voy a dejar aquí Diario 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 de tono Ponerlo aquí Y aquí ponemos El 1 Vale pues corto aquí gente Lo dicho Que me comentéis Lo que acabáis Suscribiros si queréis más Y ya en el siguiente video Pues investigamos aquella parte Hasta luego